el libro de urantia cuarta parte la vida y las enseñanzas de jesús documento 142 la pascua en jerusalén durante el mes de abril jesús y los apóstoles trabajaron en jerusalén saliendo de la ciudad todas las tardes para pasar la noche en betania jesús mismo pasó una o dos noches por semana en jerusalén en la casa de flavio un judío griego donde concurrían en secreto muchos judíos prominentes para entrevistarse con él el primer día en jerusalén jesús visitó a su amigo de años pasados anas ex sumo sacerdote y pariente de salomé la esposa de zebedeo anas había oído informes sobre las enseñanzas de jesús y cuando jesús llegó a la casa del sumo sacerdote fue recibido con mucha reserva al percibir jesús la frialdad de anas se despidió inmediatamente diciendo al partir el miedo es el esclavizador principal del hombre y el orgullo su mayor debilidad te traicionarás a ti mismo obligándote a la esclavitud de estos dos destructores de la felicidad y de la libertad pero anas no respondió el maestro no volvió a ver a anas hasta el momento en que éste se sentó con su yerno en juicio del hijo del hombre 1 la enseñanza en el templo durante todo este mes jesús o uno de los apóstoles enseñaban diariamente en el templo cuando las multitudes pascuales eran demasiado numerosas para entrar al templo y escuchar la enseñanza los apóstoles conducían muchos grupos de enseñanza afuera de los precintos sagrados lo esencial de su mensaje era primero el reino del cielo se acerca segundo mediante la fe en la paternidad de dios podéis entrar en el reino del cielo y así ser hijos de dios tercero el amor es la regla del vivir dentro del reino devoción suprema a dios al amar al prójimo como a vosotros mismos cuarto la obediencia a la voluntad del padre que produce los frutos del espíritu en la vida personal es la ley del reino las multitudes que venían a celebrar la pascua escucharon esas enseñanzas de jesús y cientos entre ellos se regocijaron de la buena nueva los altos sacerdotes y rectores de los judíos muchos se preocuparon acerca de jesús y sus apóstoles y discutieron qué deberían de hacer con ellos además de enseñar dentro y fuera del templo los apóstoles y otros creyentes hacían mucho trabajo personal entre las multitudes pascuales estos hombres y mujeres interesados llevaron la nueva del mensaje de jesús escuchada durante la celebración pascual a los puntos más remotos del imperio romano y también al oeste fue este el comienzo de la expansión del evangelio del reino al mundo exterior el trabajo de jesús ya no se limitaría a palestina 2 la ira de dios se encontraba en jerusalén para asistir a las festividades de la pascua un tal jacobo rico mercader judío proveniente de creta que fue a ver a andrés con la solicitud de reunirse con jesús en privado andrés arreglo ese encuentro secreto con jesús en la casa de flavio para la tarde del día siguiente este hombre no podía comprender las enseñanzas del maestro y había venido porque deseaba hacer preguntas más completas sobre el reino de dios jacobo le dijo a jesús pero rabino moisés y los profetas de antaño nos dicen que ya ve es un dios celoso un dios de gran ira e intenso enojo los profetas dicen que él odia a los malhechores y que se venga de los que no obedecen su ley tú y tus discípulos nos enseñan que dios es un padre clemente y compasivo que tanto ama a todos los hombres que les daría la bienvenida en este nuevo reino del cielo que tú proclamas que se está acercando cuando jacobo terminó de hablar jesús le contestó jacobo has expresado bien las enseñanzas de los antiguos profetas que enseñaban a los hijos de su generación de acuerdo con las luces de su época nuestro padre en el paraíso es inmutable pero el concepto de su naturaleza se ha ampliado y ha crecido desde los días de moisés a través de los tiempos de amos y aún hasta la generación del profeta isaías ahora pues he venido yo en la carne para revelar el padre en nueva gloria y para mostrar su amor y misericordia para con todos los hombres de todos los mundos a medida que el evangelio de este reino se derrame sobre el mundo con su mensaje de felicidad y buena voluntad para todos los hombres se irán desarrollando mejores relaciones entre las familias de todas las naciones a medida que pase el tiempo los padres y sus hijos se amarán más y así surgirá una mayor comprensión del amor del padre en el cielo por sus hijos en la tierra recuerda jacobo que un padre verdadero y bueno no sólo ama a su familia en su totalidad como una familia sino que también ama verdaderamente y cuida afectuosamente de cada miembro individual de la familia después de una larga conversación sobre el carácter del padre celestial jesús pauso para decir tú jacobo padre de muchos como tú eres bien conoces la verdad de mis palabras y jacobo dijo pero maestro quien te dijo que soy padre de seis hijos como es que tú sabías eso sobre mí y respondió el maestro basta con decir que el padre y el hijo conocen todas las cosas porque en verdad lo ven todo como tú amas a tus hijos como padres sobre la tierra así debes ahora aceptar la realidad del amor del padre celestial hacia ti no sólo hacia todos los hijos de abraham sino hacia ti tu alma individual siguió diciendo jesús cuando tus hijos son muy pequeños e inmaduros y cuando tú debes castigarlos es posible que piensen que su padre está enojado y lleno de ira y resentimiento su inmadurez no consigue penetrar más allá del castigo para discernir el afecto previsor y correctivo del padre pero cuando estos mismos hijos se vuelven hombres y mujeres adultos no es acaso una locura para ellos mantener estos conceptos previos y erróneos sobre su padre como hombres y mujeres ya deberían discernir el amor de su padre en estos castigos tempranos acaso no debería la humanidad a medida que pasan los siglos llegar a una mejor comprensión de la verdadera naturaleza y carácter amante del padre en el cielo que habéis ganado de las generaciones sucesivas de esclarecimiento espiritual si persistís en ver a dios tal como lo veían moisés y los profetas te digo jacobo que bajo la luz brillante de este momento deberías ver al padre como ninguno de los que han venido antes pudo jamás contemplarle y al verlo así deberías regocijarte de entrar al reino en el que gobierna tan misericordioso padre y deberías tratar de que su voluntad y amor domine tu vida de ahora en adelante y jacobo contestó rabino yo creo deseo que me conduzcas al reino del padre 3 el concepto de dios los doce apóstoles la mayoría de los cuales habían escuchado esta conversación sobre el carácter de dios hicieron a jesús muchas preguntas esa noche sobre el padre en el cielo las respuestas del maestro a estas preguntas pueden presentarse mejor mediante el resumen siguiente puesto en lenguaje moderno jesús reprochó suavemente a los doce diciendo en sustancia no conocéis acaso las tradiciones de israel relacionadas con el crecimiento de la idea de ya ve y sois acaso ignorantes de las enseñanzas de las escrituras sobre la doctrina de dios luego el maestro procedió a instruir a los apóstoles sobre la evolución del concepto de la deidad a lo largo del curso del desarrollo del pueblo judío les llamó la atención sobre las siguientes fases del crecimiento de la idea de dios primero ya ve el dios de los clanes del sienaí era este el concepto primitivo de la deidad que moisés exaltó al nivel más alto del señor dios de israel el padre en el cielo nunca deja de aceptar la adoración sincera de sus hijos en la tierra aunque su concepto de la deidad sea burdo y sea cual fuere el nombre que para ello simboliza la naturaleza divina segundo el altísimo este concepto del padre en el cielo fue proclamado por melquisedec a abraham y fue llevado muy lejos desde salen por los que subsiguientemente creyeron en esta idea ampliada y expandida de la deidad abraham y su hermano se fueron de ur debido al establecimiento de la adoración del sol y se tornaron creyentes en las enseñanzas de melquisedec sobre el elión el dios altísimo el concepto de ellos era un concepto compuesto de dios que consistía en una mezcla de las ideas mesopotámicas más antiguas con la doctrina del altísimo 3 el shaddai durante estos tiempos primitivos muchos de los hebreos adoraban el shaddai el concepto egipcio del dios del cielo que habían aprendido durante su cautiverio en la tierra del nilo mucho tiempo después de la época de melquisedec estos tres conceptos de dios se unieron para formar la doctrina de la deidad creadora el señor dios de israel cuarto el ojín las enseñanzas de la trinidad paradisiaca han persistido desde los tiempos de adán recordáis como las escrituras comienzan declarando que en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra esto indica que cuando se registró esto el concepto de la trinidad de los dioses en uno había encontrado lugar en la religión de nuestros antepasados quinto el llave supremo en los tiempos de isaías estas creencias sobre dios se habían ampliado en el concepto de un creador universal que era simultáneamente todopoderoso y todo misericordioso este concepto de dios en desarrollo y ampliación suplantó virtualmente todas las ideas previas sobre la deidad en la religión de nuestros padres sexto el padre en el cielo ahora pues conocemos a dios como nuestro padre en el cielo nuestra enseñanza provee una religión en la que el creyente es hijo de dios esta es la buena nueva del evangelio del reino del cielo coexisten con el padre el hijo y el espíritu y la revelación de la naturaleza y ministerio de estas deidades del paraíso continuará ampliándose e iluminándose a lo largo de las eras sin fin de la progresión espiritual eterna de los hijos ascendentes de dios en todos los tiempos y durante todas las épocas la verdadera adoración de todo ser humano en cuanto se relaciona con el progreso espiritual individual es reconocida por el espíritu residente como un homenaje al padre en el cielo nunca antes habían estado los apóstoles están anonadados como en este momento al escuchar el relato del crecimiento del concepto de dios en la mente judía de las generaciones previas estaban demasiado confundidos como para hacer preguntas mientras permanecían sentados ante jesús en el silencio el maestro continuó y habríais conocido estas verdades si hubieseis leído las escrituras acaso no habéis leído a samuel donde dice y la ira del señor se encendió contra israel de tal modo que incitó a david contra ellos ordenándole que hiciese censo de israel y judá y eso no era extraño porque en los días de samuel los hijos de abraham realmente creían que ya ve había creado tanto el bien como el mal pero cuando un escritor posterior narró estos acontecimientos después de la ampliación del concepto judío sobre la naturaleza de dios no se atrevió a atribuir el mal a ya ve por consiguiente dijo y satanás se levantó contra israel e incitó a david a que hiciese censo de israel acaso no sois capaces de discernir que tales narraciones de las escrituras muestran claramente como el concepto de la naturaleza de dios continuó creciendo de una generación a la otra también deberíais haber discernido el crecimiento de la comprensión de la ley divina en perfecta armonía con estos conceptos ampliados de la divinidad cuando los hijos de israel salieron de egipto en los días antes de la revelación ampliada de llave tenían diez mandamientos que les sirvieron de ley hasta el momento en que acamparon frente al sinaí y estos diez mandamientos eran primero no adorar a otro dios porque el señor es un dios celoso segundo no harás imágenes fundidas de dios tercero no dejará de santificar la fiesta del pan ácimo cuarto cuarto de todos los hombres varones y animales machos los primogénitos son míos dice el señor quinto seis días trabajarás pero el séptimo día descansarás sexto no dejarás de santificar la fiesta de las primeras frutas y la fiesta de la cosecha a la salida del año séptimo no ofrecerás la sangre de los sacrificios con pan leudado octavo el sacrificio de la fiesta de pascua no debe dejarse hasta la mañana noveno las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa del señor tu dios décimo no coserás el cabrito en la leche de su madre y luego entre truenos y relámpagos en el sinaí moisés les dio los nuevos diez mandamientos que todos vosotros estaréis de acuerdo en que son pronunciamientos más nobles más de acuerdo con los conceptos yabeítas ampliados de la deidad acaso nunca notasteis que estos mandamientos tal como aparecen dos veces en las escrituras en el primer caso consideran que la liberación del cautiverio en egipto es la razón para acatar el sábado mientras que en el segundo el progreso de las creencias religiosas de nuestros antepasados exigía que el hecho de la creación se reconociera como la motivación de la observación del sábado y luego recordaréis que una vez más en la época más espiritualmente esclarecida de isaías estos demandamientos negativos fueron cambiados en la gran ley positiva del amor la exhortación de amar a dios en forma suprema y a vuestro prójimo como a vosotros mismos esta suprema ley de amor hacia dios y hacia el hombre es la que yo también os declaro como el deber total del hombre cuando terminó de hablar nadie le preguntó nada se alejaron cada uno a su sitio de descanso 4 flavio y la cultura griega flavio el judío griego era un proselito del portal pues no había sido circuncidado ni bautizado y puesto que mucho amaba lo bello en arte y escultura la casa que ocupaba durante su estadía en jerusalén era un hermoso edificio esta casa estaba exquisitamente adornada con tesoros invaluables que él había recogido aquí y allí en sus viajes por el mundo cuando se le ocurrió por primera vez invitar a jesús a su casa temía que el maestro pudiese ofenderse a la vista de tantas así llamadas imágenes pero flavio estuvo agradablemente sorprendido cuando jesús entró a la casa y en vez de reprocharle el poseer estos objetos supuestamente idólatras esparcidos por toda la casa manifestó gran interés en la colección entera e hizo muchas preguntas apreciativas sobre cada objeto a medida que flavio lo acompañaba de cuarto en cuarto mostrándole sus estatuas favoritas el maestro vio que su anfitrión estaba sorprendido por su actitud positiva sobre el arte por consiguiente cuando terminaron de ver la entera colección jesús dijo porque sabes apreciar la belleza de las cosas creadas por mi padre y hechas por las manos artísticas del hombre esperas que yo te reproche solo porque moisés intentó combatir la idolatría y la adoración de los dioses falsos porque deben todos los hombres ponerse en contra de la reproducción de la elegancia y de la belleza yo te digo flavio que los hijos de moisés no supieron interpretarlo y ahora crean falsos dioses aún de sus prohibiciones de las imágenes de los objetos del cielo y de la tierra pero aunque moisés enseñará estas restricciones a la mente en tinieblas de aquellos días que tiene eso que ver con esta época en la que el padre en el cielo se revela como el gobernante espiritual universal por sobre todas las cosas flavio yo declaro que en el reino venidero ya no enseñarán no adoréis esto y no adoréis aquello ya no se preocuparán de instar a que evitéis esto ya que no hagáis aquello sino más bien todos se ocuparán de un deber supremo y este deber del hombre está expresado en dos grandes privilegios adoración sincera del creador infinito del padre del paraíso y servicio amante dado a los semejantes si amas a tu prójimo como te amas a ti mismo realmente conocerás que eres hijo de dios en una época en que mi padre no era bien comprendido moisés estaba justificado en sus intentos de resistir la idolatría pero en la era venidera el padre habrá sido revelado en la vida del hijo y esta nueva revelación de dios hará por siempre innecesario confundir al padre creador con los ídolos de piedra o las imágenes de oro y plata de aquí en adelante los hombres inteligentes podrán disfrutar de los tesoros del arte sin confundir la apreciación material de la belleza con la adoración y servicio del padre del paraíso el dios de todas las cosas y de todos los seres flavio creyó todo lo que jesús le enseñaba al día siguiente fue a betania allén del jordán y fue bautizado por los discípulos de juan hizo esto porque los apóstoles de jesús aún no bautizaban a los creyentes cuando flavio retornó a jerusalén hizo una gran fiesta para jesús e invitó a 60 de sus amigos muchos de esos invitados también se hicieron creyentes en el mensaje del reino venidero 5 el discurso sobre la certidumbre uno de los grandes sermones que predicó jesús en el templo durante esa semana de pascua fue en respuesta a una pregunta de uno de los oyentes un hombre de damasco éste preguntó a jesús pero rabino como sabremos con certidumbre que tú has sido enviado por dios y que nosotros podremos en verdad entrar en este reino que tú y tus discípulos declaran venidero y jesús respondió en cuanto a mi mensaje y a las enseñanzas de mis discípulos debéis juzgarlos por sus frutos si os proclamamos las verdades del espíritu el espíritu atestiguará en vuestro corazón que nuestro mensaje es genuino en cuanto al reino y a vuestra certidumbre de que seréis aceptados por el padre celestial permitidme preguntaros que padre entre vosotros digno de llamarse padre y con un corazón tierno abandonaría a su hijo en la ansiedad o en el suspenso sobre su posición dentro de la familia o su sitio asegurado en el afecto del corazón de su padre acaso vosotros padres terrestres disfruta vais torturando a vuestros hijos con incertidumbre sobre el lugar de amor que ocupan en vuestro corazón paterno humano tampoco abandona a vuestro padre en el cielo a sus hijos de fe del espíritu en incertidumbre de no saber cuál es su posición en el reino si recibís a dios como vuestro padre de verdad y de veras seréis hijos de dios y si sois hijos os encontraréis seguros en vuestra posición en todo cuanto se refiera a la afiliación eterna y divina si creéis mis palabras creéis de este modo en aquel que me envió y creyendo así en el padre os habéis asegurado vuestro estado en la ciudadanía celestial si hacéis la voluntad del padre en el cielo no dejaréis jamás de alcanzar la vida eterna de progreso en el reino divino el espíritu supremo será testigo con vuestro espíritu de que sois realmente hijos de dios y si sois hijos de dios habéis nacido del espíritu de dios y el que haya nacido del espíritu tiene dentro de sí el poder de sobreponerse a toda duda y esta es la victoria que se sobrepone a toda incertidumbre aún vuestra fe dijo el profeta isaías hablando de estos tiempos cuando el espíritu se derrame sobre nosotros desde lo alto entonces la labor de la rectitud significará paz reposo y seguridad para siempre para todos aquellos que crean verdaderamente en este evangelio yo seré la garantía de su recepción en la misericordia eterna y en la vida perdurable del reino de mi padre así pues vosotros que oís de este mensaje y creéis en este evangelio del reino sois hijos de dios y tenéis vida para siempre y la prueba para todo el mundo de que habéis nacido del espíritu está en que vosotros os amáis sinceramente los unos a los otros el gentío de escuchadores permaneció muchas horas con jesús haciéndole preguntas y escuchando atentamente sus respuestas consoladoras aún los apóstoles se sentían fortalecidos por las enseñanzas de jesús y pudieron predicar el evangelio del reino con más fuerza y certidumbre esta experiencia en jerusalén fue una gran inspiración para los 12 fue su primer contacto con multitudes tan enormes y aprendieron muchas lecciones valiosas que les resultaron de gran ayuda en su trabajo posterior 6 el encuentro con nicodemo una tarde en la casa de flavio vino a ver a jesús un cierto nicodemo rico y anciano miembro del sanedrín judío mucho había oído él sobre las enseñanzas de este galileo y por eso fue una tarde a escucharle cuando enseñaba en los patios del templo hubiera querido ir a menudo a escuchar las enseñanzas de jesús pero temía ser visto por la gente que estaba presente en estas conferencias porque ya los rectores judíos estaban tan en contra de jesús que ningún miembro del sanedrín quería identificarse abiertamente con él por consiguiente nicodemo había arreglado con andrés de ver a jesús en privado después de la caída del sol esta tarde en particular pedro santiago y juan estaban en el jardín de flavio cuando comenzó la entrevista pero más tarde entraron a la casa en donde continuó el diálogo al recibir a nicodemo jesús no demostró una diferencia especial al hablar con él no había concesión ni tampoco un tono indebidamente persuasivo el maestro no hizo ningún intento de rechazar a su visitante sigiloso ni tampoco lo trató con sarcasmo en todo su trato con el distinguido visitante jesús se mostró calmo honesto y digno nicodemo no era un delegado oficial del sanedrín vino a ver a jesús solamente debido a su interés personal y sincero en las enseñanzas del maestro al ser presentado por flavio dijo nicodemo rabino sabemos que eres un maestro enviado por dios porque ningún mero hombre podría enseñar así a menos que dios estuviese con él y estoy deseoso de conocer más de tus enseñanzas sobre el reino venidero jesús respondió a nicodemo de cierto de cierto te digo nicodemo que si un hombre no naciere de lo alto no puede ver el reino de dios entonces replicó nicodemo pero cómo puede un hombre nacer de nuevo cuando ya es viejo no puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre para nacer dijo jesús sin embargo yo te declaro que a menos que un hombre naciere del espíritu no podrá entrar en el reino de dios lo que nace de la carne carne es y lo que nace del espíritu espíritu es pero no debes sorprenderte de que yo haya dicho que debe nacer de lo alto cuando sopla el viento hoy es el murmullo de las hojas pero no es el viento de dónde viene y a dónde va y así es con todo aquel que nace del espíritu con los ojos de la carne puedes contemplar las manifestaciones del espíritu pero no puedes en verdad discernir el espíritu replicó nicodemo pero no comprendo cómo puede ser eso dijo jesús es posible que tú seas un maestro en israel y sin embargo y no eres todo esto se vuelve pues el deber de los que conocen las realidades del espíritu revelar estas cosas a los que disiernen tan solo las manifestaciones del mundo material pero nos creerás a nosotros si te decimos las verdades celestiales tienes tú el coraje nicodemo de creer en el que ha descendido del cielo aún en el hijo del hombre y dijo nicodemo pero cómo podré yo comenzar a captar este espíritu que ha de rehacerme en preparación para entrar al reino respondió jesús el espíritu del padre en el cielo ya reside en ti si te dejas conducir por este espíritu que viene de lo alto muy pronto comenzarás a ver con los ojos del espíritu cuando esto ocurra y tú elijas de todo corazón seguir la dirección del espíritu nacerás del espíritu puesto que tu único propósito del vivir será la voluntad de tu padre que está en el cielo al encontrarte nacido del espíritu y feliz en el reino de dios comenzarás a rendir en tu vida diaria los frutos abundantes del espíritu nicodemo era completamente sincero estaba profundamente afectado pero se alejó perplejo nicodemo era una persona con un yo bien desarrollado y con buen autocontrol y aún poseía altas cualidades morales era refinado egoísta y altruista pero no sabía cómo someter su voluntad a la voluntad del padre divino así como un niño se somete voluntariamente a la guía y a la dirección de un padre terrestre sabio y amante para volverse verdaderamente hijo de dios heredero progresivo del reino eterno pero nicodemo supo tener fe suficiente para llegar al reino protestó tímidamente cuando sus colegas del sanedrín quisieron condenar a jesús sin audición y más tarde con josé de arimatea confesó valientemente su fe y reclamó el cuerpo de jesús aun cuando la mayoría de los discípulos habían huido atemorizado de la escena del sufrimiento final y muerte del maestro 7 la lección sobre la familia después del activo periodo de enseñanza y trabajo personal durante la semana pascual en jerusalén jesús pasó el miércoles siguiente en betania con sus apóstoles descansando esa tarde tomás hizo una pregunta que produjo una respuesta larga e instructiva dijo tomás maestro el día que nos seleccionaste como embajadores del reino nos dijiste muchas cosas nos instruiste sobre nuestro modo personal de vida pero que le enseñaremos a la multitud cómo deben vivir estas personas después de que el reino llegue más plenamente deberán tus discípulos poseer esclavos cortejarán tus creyentes la pobreza y rechazarán la propiedad privada reinará la misericordia por sí sola de modo tal que ya no habrá ley ni justicia jesús y los dos se pasaron toda la tarde y la noche después de la cena discutiendo las preguntas de tomás para los fines de esta narración presentamos el siguiente resumen de las instrucciones del maestro jesús en primer lugar trató de aclarar a sus apóstoles que él estaba en la tierra para vivir una vida excepcional en la carne y que ellos los 12 habían sido llamados para participar en esta experiencia de auto otorgamiento del hijo del hombre y que como colaboradores también debían compartir muchas de las restricciones y obligaciones propias de toda la experiencia del auto otorgamiento hubo una sugerencia velada de que el hijo del hombre era el único que jamás hubiera vivido en la tierra capaz de ver simultáneamente dentro del corazón mismo de dios y de las profundidades del alma del hombre jesús explicó muy claramente que el reino del cielo era una experiencia evolutiva que comenzaba aquí en la tierra y progresaba a través de las estaciones sucesivas de vida hasta el paraíso en el curso de la noche declaró definitivamente que en una etapa futura del desarrollo del reino volvería a visitar este mundo en poder espiritual y gloria divina luego explicó que la idea del reino no era la mejor manera de ilustrar la relación del hombre con dios empleaba estos tropos porque el pueblo judío estaba esperando el reino y porque juan había predicado en términos del reino venidero dijo jesús los pueblos de otra era comprenderán mejor el evangelio del reino cuando se lo presente en términos que expresen la relación familiar cuando el hombre comprenda la religión como la enseñanza de la paternidad de dios y de la hermandad de los hombres la afiliación con dios luego el maestro discurrió con cierta amplitud sobre la familia terrestre como ilustración de la familia celestial volviendo a declarar las dos leyes fundamentales del vivir el primer mandamiento de amor al padre el jefe de la familia y el segundo mandamiento de amor mutuo entre los hijos de amar a tu hermano como a ti mismo procedió luego explicando que esta cualidad de afecto fraternal se manifestaría invariablemente en servicio social generoso y amante después de esto sobrevino la memorable conversación sobre las características fundamentales de la vida familiar y su aplicación a la relación existente entre dios y el hombre jesús declaró que una verdadera familia está fundada en los siguientes siete hechos primero el hecho de la existencia las relaciones discernibles en la naturaleza y los fenómenos del parecido entre los mortales están vinculados a la familia los niños heredan ciertos rasgos de los padres los hijos se originan de los padres la existencia de la personalidad depende del acto de los padres la relación del padre y el hijo es inherente en toda la naturaleza y llena todas las existencias vivientes segundo la seguridad y el placer los verdaderos padres derivan gran placer de la satisfacción de la necesidad de sus hijos muchos padres no se contentan con satisfacer tan sólo la necesidad de sus hijos sino que disfrutan en disponer también para sus placeres tercero la educación y la capacitación los padres sabios planean cuidadosamente la educación y la capacitación adecuada de sus hijos e hijas se prepara así a los jóvenes para las responsabilidades mayores de la vida futura cuarto la disciplina y el establecimiento de limitaciones los padres previsores también disponen para la necesaria disciplina guía corrección y de vez en cuando limitaciones para sus hijos pequeños e inmaduros quinto el camaraderismo y la lealtad el padre afectuoso mantiene una relación íntima y amante con sus hijos está siempre dispuesto a escuchar sus solicitudes está dispuesto a compartir sus penas y ayudarlos en sus dificultades el padre está supremamente interesado en el bienestar progresivo de su progenie sexto el amor y la misericordia un padre compasivo perdona libremente los padres no alimentan recuerdos vengativos contra sus hijos los padres no son como los jueces los enemigos o los acreedores las familias verdaderas están construidas sobre los cimientos de la tolerancia la paciencia y el perdón séptimo las disposiciones para el futuro los padres temporales desean dejar una herencia para sus hijos la familia continúa de una generación a otra la muerte sólo acaba con una generación para marcar el comienzo de la siguiente la muerte termina una vida individual pero no necesariamente la familia el maestro habló durante horas de la aplicación de estas características de la vida familiar a las las relaciones del hombre el hijo terrestre con dios el padre del paraíso esta fue su conclusión yo conozco a la perfección toda la relación de un hijo con el padre porque todo lo que debéis alcanzar en la filiación en el futuro eterno ya he alcanzado el hijo del hombre está preparado para ascender a la diestra del padre de modo que en mí está el camino ahora abierto aún más para que todos vosotros veáis a dios y cuando hayáis completado la progresión gloriosa os tornáis perfectos así como vuestro padre en el cielo es perfecto cuando los apóstoles escucharon estas palabras sorprendentes recordaron los pronunciamientos que juan hizo al tiempo del bautismo de jesús y también recordaron vividamente esta experiencia después de la muerte y resurrección del maestro en relación con sus predicciones y enseñanzas jesús es un hijo divino uno que cuenta con la confianza plena del padre universal había estado con el padre y lo comprendía plenamente ahora había vivido su vida terrestre para la satisfacción plena del padre y esta encarnación en la carne le había permitido comprender plenamente al hombre jesús era la perfección del hombre había alcanzado la misma perfección que todos los creyentes verdaderos están destinados a alcanzar en él y a través de él jesús reveló al hombre un dios de perfección y le presentó en sí mismo el hijo perfeccionado de los dominios a dios aunque jesús habló por varias horas tomás aún no estaba satisfecho pues dijo pero maestro no parece que el padre del cielo nos trate siempre con clemencia y misericordia muchas veces sufrimos duramente en la tierra y no siempre son contestadas nuestras oraciones en qué punto fracasamos en captar el significado de tus enseñanzas jesús replicó tomás tomás cuánto tiempo pasará hasta que adquieras la habilidad de escuchar con el oído del espíritu cuánto tiempo pasará hasta que disiernas que este reino es un reino espiritual y que mi padre es también sobre espiritual acaso no comprendes que estoy enseñando como hijos espirituales en la familia espiritual del cielo de la cual el jefe paterno es un espíritu infinito y eterno no me permitiréis usar la familia terrestre como ilustración de las relaciones divinas sin aplicar mis enseñanzas tan literalmente a los asuntos materiales en vuestra mente no podréis separar las realidades espirituales del reino de los problemas materiales sociales económicos y políticos de la época cuando hablo el lenguaje del espíritu porque insistís en traducir mi significado en un lenguaje de la carne cuando yo empleo relaciones comunes y literales para fines de ilustración hijos míos imploro que se sea y de aplicar las enseñanzas del reino del espíritu a los asuntos órbidos de la esclavitud la pobreza las casas y las sierras y a los problemas materiales de la ecuanimidad y la justicia humanas estos asuntos temporales son la preocupación de los hombres en este mundo y aunque en cierto modo afectan a todos los hombres vosotros habéis sido llamados para representarme en el mundo así como yo represento a mi padre sois los embajadores espirituales de un reino espiritual los representantes especiales del padre espíritu a esta altura debería ser posible para mí instruiros como hombres adultos de mi reino espiritual acaso debo dirigirme siempre a vosotros como si fuerais niños es que no creceréis nunca en la sensibilidad espiritual sin embargo os amo y os tendré paciencia hasta el fin de nuestra asociación en la carne y aún entonces mi espíritu os precederá en el mundo a fines de abril la oposición a jesús entre los fariseos y saduceos se había vuelto tan pronunciada que el maestro y sus apóstoles decidieron alejarse de jerusalén por un tiempo dirigiéndose al sur para trabajar en belén y hebrón todo el mes de mayo fue dedicado a hacer trabajo personal en estas ciudades y entre la gente de las aldeas vecinas durante este viaje no hubo predicación pública sino tan solo visitas de casa en casa parte de este tiempo mientras los apóstoles enseñaban el evangelio y ministraban a los enfermos jesús y abner lo pasaron en en jedi visitando la colonia nazarea juan el bautista había salido de este lugar y abner había sido jefe de este grupo muchos de los que pertenecían a la hermandad nazarea se hicieron creyentes de jesús pero la mayoría de estos hombres ascéticos y excéntricos se negaron a aceptarlo como un maestro enviado del cielo porque no enseñaba a ayunar ni otra forma de abnegación la gente que vivía en esta región no sabía que jesús había nacido en belén siempre supusieron que el maestro había nacido en nazaret así como la mayoría de sus discípulos pero los doce sabían la verdad la estadía en el sur de judea fue una temporada de labor fructífera y serena muchas almas fueron sumadas al reino para los primeros días de junio la agitación contra jesús en jerusalén se había calmado lo suficiente como para que el maestro y los apóstoles retornaran para instruir y consolar a los creyentes aunque jesús y los apóstoles pasaron todo el mes de junio en jerusalén y sus cercanías no hicieron enseñanza pública durante este periodo vivían la mayor parte del tiempo en tiendas que montaban en un parque o jardín sombreado conocido en esa época como getsemaní este parque estaba situado en la ladera occidental del monte de los olivos no lejos del arroyo cedrón los sábados o sea los fines de semana usualmente los pasaban con lázaro y sus hermanas en betania jesús entró dentro de los muros de jerusalén sólo unas pocas veces pero un gran número de interesados concurría a getsemaní para conversar con él un viernes por la noche nicodemo y un tal josé de arimatea se atrevieron a salir fuera de la ciudad para visitar a jesús pero al llegar a la entrada de la tienda del maestro por miedo no se atrevieron a entrar y se devolvieron y por supuesto no percibieron que jesús sabía todo lo que estaban haciendo cuando los rectores de los judíos enteraron de que jesús había regresado a jerusalén se prepararon para arrestarlo pero cuando observaron que no predicaba en público concluyeron que se había asustado por su reacción anterior y decidieron permitirle que continuara con su enseñanza en esa forma privada sin molestarlo más así pues los asuntos siguieron en forma tranquila hasta los últimos días de junio cuando un cierto simón miembro el sanedrín abrazó públicamente las enseñanzas de jesús después de declararlo ante los rectores de los judíos inmediatamente surgió una nueva agitación en favor del encarcelamiento de jesús y este movimiento tanto tanto creció que el maestro decidió retirarse a las ciudades de samaria y la decápolis y Gracias.